El Área de Juventud ha preparado más de 20 actividades para este verano. Campamentos de verano en Benamejí, actividades de ocio en 10 aldeas alcalainas, un curso de iniciación a la apicultura, sesiones informativas Erasmus Plus y actividades deportivas como descenso en Barranco de Otíbar, rafting en el río Genil, juegos de rol en la mota, constituyen algunas de las propuestas. Pero el grueso lo conforman talleres de distinto tipo y duración, como el de imagen en redes sociales y profesionales o personalización de zapatillas, por citar algunos. Una de las actividades con las que se hará el relevo de estación será Spring of Colors, una carrera de colores que tendrá lugar este sábado 18 con salida desde las pistas polideportivas de la Tejuela y que terminará en el silo con música en directo, DJs y actividades deportivas. Para elaborar esta programación, el área de juventud ha tenido en cuenta las propuestas de asociaciones como Atilo y Kimball o corresponsales juveniles, además de la iniciativa creativa El Baúl, que ha contado con bastantes participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!